Los otros son buenos, pero nosotros somos la excelencia. Excelencia en audio, excelencia en locutores, excelencia en contenidos. Somos Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Continuamos en Intervox Radio con Cuéntame un Cuento. Intervox Radio, tu emisora, ciberespector radial. Regresamos con la buena, en Cuéntame un Cuento. Es que estamos aquí en el Chismarrajo, impresionante de Antonio. Que es impresionante su carrera. Tiene un mega igual, fueron dos años. Este, ha hecho tanta cosa, tan impresionante, con comedia musical, con obras de teatro, con televisión. ¡Wow! O sea, tengo la barba hasta el suelo. No me la quieren recoger. ¡Ay, la recogen por ahí! También es este... Ay, no, sí, muy interesante. Debe decir, Antonio, ¡que siga! Bueno, también se me olvidó comentarles que también hice cine. ¿A ver? Pero el cine de antes. Hice el cine con los hermanos Alvada, con Nomar Fierro, con esos videohomes, todas esas películas que realmente eran como de western, ¿no? De Salvada y los caballos, los buenos y los malos. No fue mucho lo que yo hice en cine por lo mismo, porque yo me estaba más clavado en el teatro o en la televisión. Aunque hasta en la fecha todo el mundo me dice, por la cara que tengo, es que debes hacer cine, debes hacer cine. Pero sí, pero no me llaman, ¿no? Y no sé a dónde ir, aparte, yo en el cine, si no tengo los contactos, como para decir, aquí estoy yo, señores, miren esto, esto, esto. Entonces, he dejado el cine a un lado, y no le he puesto mucha atención, ¿no? Pero, retomando el teatro, yo creo que el teatro es mi vida, es el contacto directo, es el modelo ahora, en este momento, es lo que está pasando, y esto es lo que a mí me llena, más que nada, ¿no? Entonces, siguieron varias obras hasta que llegaron las comedias musicales. La primera comedia musical como productor, bueno, voy a poner un paréntesis, el show de terror de rock click, que para mí es una de las obras de culto más importantes a nivel mundial, que este año, este mes acaba con mi 40 años ininterrumpido, que esta obra surgió en Londres hace 40 años, no funcionó, de ahí hicieron la película, donde fue su primer personaje, Susan Sarandon, Richard O'Brien, Tim Kerry, que lo pueden ubicar en otras películas, como Mi Pequeño Angelito, como esa de un payaso, que es como diabólico, no me acuerdo, Praud, no sé cómo se llama, un gran actor también, este, tampoco, porque no fue un fracaso hasta aquí de esa película, el público fue el que hizo que esta película resurgiera, y se hicieron una película de culto, posteriormente volvieron a poner la obra en Londres, y a raíz de ahí, esa obra empezó a dar la vuelta en todo el mundo, las personas que no conocen la historia, bueno, es una historia que es una sátira de las películas de terror de los años 60, 50, 70, donde se hablaba de Flash Gordon, y de los vampiros, entonces un genio de la música, que es Richard O'Brien, que es el autor, este, de esta, de esta, de esta, de esta cultura musical, hizo eso, se mojó de las películas, utilizó personajes e historias paralelas para hacer esta historia, entonces es una sátira del doctor Frankenstein, que se llama Franken-Pulper, que vienen de otro planeta, y que, este, lo que tratan de hacer es dar vida al hombre perfecto, ¿no? Entonces, en el camino sucede como Hansel y Gretel, es lo mismo, unos novios enamorados, que se van a casar, se ponen en coche, piden ayuda, por casualidad llegan a este castillo, el mayor como los confunde con los invitados, los invita, entran, y ahí es donde le van a dar vida a esa noche a Rocky, a Rocky Horror, que así se llama el personaje, este, acompañado de gran música, pasan muchísimas cosas, yo creo que la gente que tenga la oportunidad de ver esta película, la pueden ver inclusive en YouTube, o sea, se llama The Rocky Horror Show, ¿no? ¿no la vamos a ver? La pueden ver en los canales de YouTube, No, no, tu obra. Ah, mi obra, bueno, mi obra se llama El Show de Terror de Rocky, y la pueden ver en el Teatro Arlequín, que está ubicado en la calle de Manuel Villalón, 24, a un costado del Monumento a la Madre, casi esquina con su gente, si reforma a media, a una cuadra de la estación del Metrobús Reforma también. También está la gasolinería, de a mitad del camino, antes eran boliches, que se llamaba el Bolerama, y enseguida está el teatro. Así es, estamos del lado derecho del Monumento a la Madre, paralelo a su vida. Estamos los sábados a las 9 y 15 de la noche, y los domingos a las 8 de la noche. Ya llevamos un año con esta temporada, llevamos 350 representaciones, y lo que estamos tratando de lograr en nuestro país, es que esta obra también se vuelva de culto, que ya sea una fiesta, que la gente diga el sábado, donde vamos a bailar y a cantar al rock, porque es una obra interactiva, donde el público entra, te dan un programa de mano, te dan todas las instrucciones que debes de seguir, una bolsita de plástico, un kit que te dan tu blog, y te dan tu luz, y tu periódico para cuántas llueves, te dan la lluvia. Entonces el público va haciendo exactamente lo que va sucediendo en la obra, que es lo que los americanos, los ingleses hacen en la película. Aquí en México también la gente llega caracterizada, muchos llegan como los personajes, muchos llegan de Darkies, o de lo que quieran llegar se vale, entonces esta obra para mí es muy importante, porque fue mi despegue, mi protagónico y mi novela musical, esta obra la hizo Pulis en el 76, con Gonzalo Vega, en Pulis en el Salón de Versailles, se cayó y luego se fue nuestro teatro, en el 86 la volvió a poner en el teatro Ful-Ful, asociada con su hermano, ya no, ahí estuvo Alejandra Ábalos, Jaime Garza, Manuel Cría, y yo ahí estuve en el ensamble, entonces cuando yo sentí esa obra, dije yo que iba a ser muy importante, y luego tarde o temprano, la vida me lo premió, y luché por tener estos derechos, seguimos preparando, yo y por hoy soy el doctor Frank Fulter, y si les quiero platicar, que para mí es un personaje, es un dulce, es un personaje maravilloso, divertidísimo, me la paso bomba, el público también se la pasa bomba, bailo, canto, hago de aburre y media, y estoy feliz, estoy feliz, y al mismo tiempo también, actualmente es un reto, porque si tú te puedes analizar, lo que es este personaje, pues es un nocturro, porque es un señor, que llega a otro planeta, que se moja de la gente, se burla de la gente, tiene relaciones con todo el mundo, es asesino, etcétera, pero entonces el reto como actor, es que tú hagas eso, y sea encantador, y que el público al final, diga, lo amo, y eso es un gran reto como actor, entonces son personajes, que a mí como actor, me gustan mucho, porque son grandes retos, como otro personaje, por ejemplo, la gente que conozca la historia, de la tiendita, de los horrores, hay un personaje, que se llama, Odín Escribelo, de pista, que es sádico, pasoquista, y que es asesino, y también la gente lo ama, entonces como actor, eso es que bonito, voy a ser este personaje, pero el objetivo del autor, es que independientemente, que es un monstruo, el público diga, yo me lo como, me lo llevo a mi casa, entonces esos retos, como personas que a mí me, me dejan un buen sabor de boca, porque te entregas, o sea, en esta obra, tienes que pegar, que en un cielo, puedes decir, ay, no, tiene que ser un cielo, y obviamente, estar cobijado, con grandes talentos, afortunadamente tengo, jóvenes talentos, que hay en México, que hay muchísimos, ansiosos de oportunidades, que cantan maravilloso, actúan maravilloso, bailan maravilloso, grandes músicos, que la vida, o algo, no les ha dado la oportunidad, de poder, trasmar su arte, entonces, yo sí estoy cobijado, con estos actores, todos juntos, hemos logrado, que esta obra, hoy por hoy, sea una de las obras, que ya cumplimos un año, siendo productores independientes, entonces, estamos muy contentos, muy contentos. Gílato, les voy a decir, a los amigos y amigas, está esta mujer, que hace, estas entrevistas, de musicales grandes, Liz Clávez, Liz Clávez, Liz Clávez, tú bien lo has dicho, yo, también la admiro mucho, es una mujer, que yo admiro, porque es muy capaz de todo, es muy capaz de todo, oye, ella se mete a hacer, su numerito, de entrevista, con las, las grandes músicas, oye, muy bien, lo hace, la mujer, y aquí canta, y baila, y además es bonita, tiene todos los archivos, si quiero decirte, que por ejemplo, Liz Clávez, yo no la conocía, la conocía de vista, nada más, ella fue audición a Pal, cuando hicimos, la convocatoria para Rocky, no se quedó, porque tenía muchas fechas, porque ella es grupera, entonces, ella canta, ella es de pueblo, y en Palenque, en todos lados, y la vida nos hizo, que nos, que se acercara otra vez, a nosotros, legumbre, y dijo, este, si puedo decirte, que es una excelente cantante, Dios le dio un privilegio, una voz privilegiada, tiene una, 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 una bocina, tiene una interpretación, y sobre todo, es una gran mujer, es un gran ser humano, o sea, es una mujer, que yo digo, Liz, me encantaría, vivir la vida, y pasar por la vida, como tú la pasas, todo está bonito, todo es felicidad, no hay ningún problema, siempre es sentir, siempre a papá, siempre se ponen las pilas, está dispuesta, a subirse al barco, y realmente, es, es realmente, para mí, es muy importante, y es algo muy bonito, el contar con ella, tanto como, arriba del escenario, como a mí, es una gran mujer, ¿no? Sí, ves, lo ves, a mitad de toda tu, gente, hombres y mujeres, que llevas en tu show, es maravilloso, ¿cómo es posible, que tan, que, haya tanta vibra, buena, para mí, fue, vibrar, yo que vibro, con facilidad, aquí me hicieron, vibrar, tanto los que cantan, como los que bailan, como los actores, como los actrices, los músicos, y excelentes, este, excelentes músicos, este, el staff, que tengo, que son chavitos, porque son chavitos, que no son de sindicato, que son de origen humilde, que están con nosotros, que van aprendiendo, que de repente, entran a la, el principio, el teatro, de repente, les vamos enseñando, ya saben manejar, una consola, ya saben manejar, una escenografía, y saben manejar, micrófonos, eso es lo bonito, y es lo que a mí, como ser humano, me llena de gran, alegría, el saber que la gente, está con nosotros, porque quiere crecer, porque quiere aprender, y porque no está lo mejor, no están, nada más, y eso se transmite, al público, y el público, lo percibe, el gran equipo, la gran hermandad, que existe, complicidad, de que lo más importante, es el espectáculo, y esto lo logramos, a base de esto, de un respeto, y un amor, lo que estamos haciendo, este, tiene razón, de la palabra, cómplice, nosotros los actores, junto con los directores, es en obra, y técnicos, somos cómplices, siempre tenemos, no todos, porque se ha perdido, pero en tu caso, vamos a hablar, de tu caso, el show de terror de Rocky, hay mucha complicidad, que se transmite, se pasa al público, y dices, ¿cómo me gustaría estar ahí, donde está mi? ¿Cómo me gustaría ser, frágil fuerte, porque, tu personaje, con todas tus fototas, y tu pantaloncillo corto, no sé cómo, cruza, 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 y entonces, por ser, si, pluma, todo divino, dices, yo quiero, ese personaje, yo quiero, a la chica, que hace la jovencilla, todo junto, con el jovencillo, tiene un cuerpazo, va una medio, mira que yo no soy, te juro que me encantan los hombres, pero esta chica, me ponía de parta a mí, oye, me encantó, tiene un cuerpazo, no tiene grasas, tiene una cinturita, oye, está estupendo, y además canta, canta, y baila, sí, eso es maravilloso, sí, fíjate que, que, también, estoy muy contento, porque nosotros, también hemos podido, conjuntar gente del CEA, el CEA, es el Centro de Educación Artística, Televisa, donde preparan a todos los actores, para las telenovelas, o para el teatro, la mayoría de la gente, que está en esa escuela, se van hacia la televisión, ¿no? porque el mundo de la televisión, es otra cosa, completamente diferente, a lo que es la actuación, a lo que es la realidad, eso es como muy efímero, ¿no? y entonces, de repente, las necesidades, de las obras del teatro, que hemos tenido, nos han obligado, a buscar actores del CEA, actores guapos, de buen cuerpo, o sea, porque siempre, como un corte, y este, y nos hemos topado, con la sorpresa, de que, hay grandes actores, en el CEA, que cantan, yo tengo, yo he tenido actores, de hecho, por ejemplo, el que hace el novio, Brad, que se llama, Eduardo Barajás, del CEA, que está precioso, lo tenemos en otra obra, que es el pago de oro, Domingos, este, Cecilia Miras, que es la alternante, de la novia, que viste de Janet, también en el CEA, o sea, hemos tenido actores del CEA, muy buenos, y de hecho, el teatro Arlequín, este, nos ha servido a ellos, como el escaparate, para que otros productores, con todo el dolor de mi corazón, y el coraje que me pueda, porque se va a ensayar más, otra vez, se los han llevado, ¿no? Entonces, yo tengo actores, que han estado conmigo, que están en Cards, que están en la obra de Mentiras, en el musical de Morris, y en fin, en otras obras, entonces, sí ha sido un parte agua, nuestro teatro, para que los actores, se les abren las puertas, en otros lados, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy bonito, porque aquí, empezamos a ensayar, pero es como, como una familia, como una escuela, o sea, ha habido actores, que realmente, sí son muy buenos en televisión, pero no saben, caminar en un escenario, no saben cómo, proyectar la voz en un escenario, entonces, nosotros, les hemos ayudado, les hemos enseñado, cómo hacerlo, y eso ha sido para ellos, un entrenamiento, y hoy por hoy, están en otras ligas, y eso es muy importante, también, es satisfactorio para nosotros, ¿no? Es decir, vente con nosotros, y si te llamas para allá, que bueno, es tu crecimiento, es tu desarrollo, y este, y estamos abiertos a todo eso, no, estamos abiertos a, a que tenga gente con nosotros, a que comparte escena, a que vengan a llegar, con los hijos o no conocidos, yo creo que, que en México, o al menos en el, en la experiencia que tengo como actor, en el teatro, en el teatro, en los otros teatros, lo que realmente importa, es el espectáculo, el espectáculo, lo hacemos toda la gente, que está atentando en escena, como la que no está en escena, que la gente no lo ve, que son factores indispensables, como son los de audio, de luces, de emojis, de micrófonos, de vestuario, de las pelucas, de ustedes, que son trucitas, son, no sé cómo decirlo, este, chiquitines, pero con una gracia, una, un, ay, yo los vi, no, esmosa, si las pelucas, los maquillajes, los zapatos, entonces, todo eso, es bien importante, para que un espectáculo, se siga teniendo vida, ya que están los cuidados, y a que dan los mantenimientos, así como, le damos mantenimiento a la voz, si estamos a ensayos, si vamos a limpiar las pelucas, las que están sucias, pues todo lo que implica la producción, también, entonces, este, como te digo, tuvimos esa noche, tuve los nomes, que nos acompañara, fue el miércoles 12, que fue una noche muy importante, para, de hecho, para el show de terror de Rocky, porque esa noche, el día 12 de junio, se cumplían 40 años, a nivel mundial, hicieron una gran celebración, en Londres, nosotros a nivel virtual, estuvimos presentes, en esa celebración, este, nosotros, la adaptación que yo hice, digo, a la boca, lo hace marcas, y medio, arrogante, pero, la adaptación que yo hice, en español, que es muy diferente, la que había hecho pulisa, este, está, está catalogada, como la, y reconocida, como la única versión, de habla hispana, en Londres, o sea, si alguien quiere poner la obra, en español, me la tienen que pedir a mí, bueno, a Londres, y a mí, los derechos míos, en español, entonces, también eso es, para mí es algo muy bueno, porque también me di cuenta, de que, de que como escritor, o como adaptador, hago cosas divertidas, porque le meto el humor negro, le meto ciertas cositas, porque de repente, el lenguaje, el inglés, ya ves que hay palabras compuestas, que te dicen algo, y en español, no te dice nada, entonces, es difícil el poder plasmar, la idea original, en otro idioma, y sin que pierda eso, poder hacerlo, coloquial en tu idioma, entonces, es un trabajo de escritor, muy arduo, este, cuando me estudié inglés, también, y lo que tú quieras, pero yo no me conocía, esa, esa habilidad, o facultad, de poder hacerlo, no lo hice en el Rocky, lo hice en la tiendita, de los horrores, también, que tú me voy a hablar, y lo acabo de hacer, en otro musical, que tenemos que ser, para poner cosas en la boca, pues ya me dan las horas en inglés, y digo, me tardo, porque no soy, me tardo, la tengo que estudiar, la tengo que leer, etcétera, hago mis borradores, y poco a poco, lo voy haciendo, y el resultado es padre, es algo, es algo bonito, es algo que se entiende, es algo que se divierte la gente, y que no pierda la esencia original, es muy importante, o sea, la gente que no conoce, o que más o menos conoce, el terror de Rocky, hay una, una canción, que Culiza, y el grupo TV Rich, la hizo famosísima, y esa es la, la canción emblemática, de esta obra, que se llama, The Time Warp, que es el brinco del tiempo, pero el público la conoce, realmente como el baile del sapo, que bueno, la traducción del baile del sapo, no tiene nada, no se apuntó que Culiza, le puso el baile del sapo, y ya la tenemos, ¿ahí la tenemos? la tenemos, la podemos poner, mandala, vamos a escucharla, ¿quieres? vamos a escucharla, mandala tú, bueno, con ustedes, a continuación, el brinco del tiempo, mejor conocido, como el baile del sapo, es asombroso, el tiempo, corre, loco, se volvió, escuchen todos, si quieren enterarse, yo tengo, el control, aun recuerdo, el brinco del tiempo, algo, que me prendió, me sentía, en otra vida, dale al brinco del tiempo, dale al brinco del tiempo, un salto vas para acá, y un paso a la derecha, te echa, las caderas, toma, y las rodillas, tientas, la peli se empuja, y hace alucinar, dale al brinco del tiempo, dale al brinco del tiempo, en mi mente, me siento enjaulada, y así nadie, me puede ver, con un buen cojito, que rica sensación, bien relax, estaré, si me vuelvo autista, que alegría sería, que a nadie, podré, escuchar, sensaciones ardientes, y viajes de novio, dale al brinco del tiempo, dale al brinco del tiempo, un salto das para acá, y un paso a la derecha, la cadera, toma, y las rodillas, tientas, la peli se empuja, y hace alucinar, dale al brinco del tiempo, dale al brinco del tiempo, caminaba por la calle, intentando pensar, cuando un pantal, me quería saltar, en sus manos vi, una daga brillar, yo subí al camión, y me dio el bujón, yo me estremecí, pues al demonio vi, desapareció, ay yo no sé qué pasó, dale al brinco del tiempo, dale al brinco del tiempo, dale al brinco del tiempo, un salto das para acá, y un paso a la derecha, la cadera empuja, y las rodillas, tientas, la peli se empuja, y hace alucinar, para acá, dale al brinco del tiempo, 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 estás con María Luisa Alcalá, en Cuéntame un Cuento, me imagino que todos ustedes, han visto todo tipo de obras de teatro, pero nunca, han visto nada parecido, al show de terror de Rocky, serán testigos de un avance, en la ciencia, bioquímico, sexo anatómica, molecular, y el paraíso, será mío, no te pierdas la nueva versión 2012, del show de terror, de Rocky, y ahora, y ahora respira, baby,